Con la tríada Scioli y Macri de Narváez no hay más que eso, digamos. No puede uno pensar en que llegada la fecha de la elección, dijimos, bueno, como el kirchnerismo todavía está muy fuerte, vamos todos juntos. No, porque eso sería acuerdo meramente de conveniencia, un frente anti-Kirchner, y tampoco me parece que eso es lo que haya que hacer, eso no es bueno, digamos, como único objetivo dentro de lo que tiene una coalición. Y lo otro es que yo vengo planteando que creo que son una falsa opción entre ellos. Hace un mes en Catamarca estuvieron todos juntos, y creo que lo van a volver a estar en el 2011, cuando el peronismo sienta que pierde la elección van a volver a agruparse todos. Entonces esto sería realmente ir a contramano del camino que uno cree que tiene que llevar adelante. ¿Cuál es tu posición acerca de Cobos? ¿Te parece bien lo que está haciendo ser parte del gobierno y al mismo tiempo parte de la oposición? ¿Cómo puede ser? ¿Tiene que renunciar? ¿Qué tiene que hacer? ¿No se puede tener un vicepresidente que patea en contra? Primera cuestión, a mí lo que me pareció muy malo de Cobos fue lo que hizo, que fue en su momento... El origen de todo. Exactamente. Ahora tal vez lo que él está buscando es una forma de salida y de despegue a esa situación. Es muy insostenible en términos institucionales y también en términos personales para el hombre. Yo no quisiera estar en este momento en su cuerpo, en este tironeo, que es formar parte de un gobierno y al mismo tiempo construir una oposición al gobierno que integro. Es horrible. Exactamente. Es insostenible en lo institucional, me parece, y también en lo personal. Ese tironeo no es razonable. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? Es muy difícil para uno desde afuera. Yo creo que él tiene un papel que cumplir institucional, pero no me siento hoy, digamos, en condiciones de obligarle al hombre que se quede en ese lugar a compartir un gobierno con una presidenta que no le habla, con ministros que no le dirigen la palabra, El gobierno que no lo invita ni a un acto oficial tiene que aprovechar cuando la presidenta se va de viaje para poder ir a un acto oficial, en realidad. Esto es insostenible, ¿no? Ahora, su diferenciación con el gobierno, que cada vez es más pública y más explícita, lo ha ido acercando hacia nuestras posiciones. Entonces, la verdad es que quiero que cada vez se acerque más, que defina su situación y que en realidad trate hoy de cooperar para rearmar este sistema político que está hoy tan, tan, digamos, tan baleante. Margarita, ¿cómo te imaginás el día siguiente, digamos? Se supone, seguramente vas a terminar vos y seguramente varios miembros de la coalición van a terminar siendo diputados. Ya en la acción concreta, antes hablabas de programas, de ponerse de acuerdo en propuestas concretas. ¿Cuáles son las medidas urgentes que hay que tomar o por lo menos que hay que impulsar desde el Congreso? Bueno, primera cuestión, la lectura del día siguiente del resultado, creo que es importante marcar, porque va a haber desde luego alguna intencionalidad para cambiar esa lectura. La única lectura posible en una elección legislativa como es esta, es que el resultado hay que medirlo en la cantidad de legisladores que se obtienen. El que tenía 20 y ganó 10, ese perdió la elección. El que tenía 10 y obtuvo 15, ese ganó la elección. Por lo tanto, creo que Kirchner, que el gobierno pierde la elección legislativa. La pierde la provincia de Buenos Aires y la pierde la nación. Lo que implica que va a tener un Congreso que no va a ser oficialista. Y esto nos tiene que llamar a todos a un acto de enorme responsabilidad. Que es lo que no han hecho ellos, hacerlo nosotros. Entonces, convocar nosotros ese ámbito de diálogo democrático, incluyendo a los referentes del gobierno, a discutir cómo se sigue. La presidenta hizo un buen diagnóstico de la crisis económica que se viene en la Argentina en el segundo semestre. Lo malo es que frente a la crisis económica, dijo, adelantamos la fecha, en lugar de decir, tomamos medidas económicas. Entonces, creo que lo que hay que hacer es eso. Lo primero es encontrar un marco de acuerdo para las medidas para enfrentar la crisis. Por eso va a ser lo más complicado, por supuesto. Y después abordar los temas concretos. La Argentina no puede no tener un ámbito de discusión y de definición de políticas públicas que no permita una inserción en el mundo que está demandando alimentos que nosotros podemos producir y que hoy estamos perdiendo esa oportunidad. Ahora, eso tiene que ser un marco de acuerdo. No se discuten hoy los temas del campo. Necesitamos iniciar un proceso, un proyecto de desarrollo productivo que genere empleo. Y ese es el acuerdo mínimo. Sobre ese acuerdo se resuelven muchas otras cuestiones. Margarita Stolbizar, muchas gracias por haber estado en el Estado de Mantenimiento. Que tengas muchísimos éxitos. La verdad que te los mereces. Y nada, nos vemos después. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.